Bueno bien, hola, hola, hola amigos y amigas de YouTube, espero que se esté grabando bien No me fijé Sí, perfecto, se está grabando bien, como pueden ver ahí Bien, vamos a... Hoy, Casi Ángeles, capítulo número 93 No estás solo en esta lluvia, comencemos Allá arranca, Casi Ángeles Cuando eras chico me encantaba la lluvia Aunque te abraces a la luna What the fuck, no es el corte? ¿Ese corte raro lo vieron? Miren ¿Ven? La lluvia es buena para las cosechas la estancia, decía papá Aunque te acuestes con el sol No hay más estrellas que las que dejes brillar Tenga el cielo, tu dolor ¿Por qué solía, no? Hora y horas mirando la lluvia por la ventana Me encantaba En temporadas de lluvia En el campo pasábamos semanas enteras Encerrados en el casco Pero a mí me gustaba Porque pasaba toda la tarde con mamá Me encantaba pasar la tarde con mamá Y quedará bien tu mente y alma Yo estoy con vos Gracias, baja Si te hace falta quien te traje por amor Estamos todos enormes Si no tienes a quien brindar tu corazón Si todo vuelve cuando más lo precisas Proye el set-up Nos veremos otra vez Vale, mirad eso Se volve a la cama Si, está destruida, está mal Así una semana que no se levanta Y acostumbrate porque es así Cuando llora llueve Es así, es algo mágico Pero solamente ya ¡Cuando llora llueve! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer, Cielo? ¿Qué vas a hacer, Cielo? ¿Qué vas a hacer, Cielito? Si no tenés a quien brindar corazón Si todo vuelve como más lo precisas Nos veremos otra vez Capítulo Vloggers fue buenísimo No tanto como el 93, pero fue buenísimo Buen día Buen día Doble careta No sé por qué le grité esto ¿Ya terminaron las vacaciones? ¿Qué? ¿Qué? Sí, ma, oye... ¿No ves que estoy de uniforme? Ah, sí Bueno, te voy a tener que llevar a Joaquín, mira, porque yo tengo pilates, ¿sabes? ¿Ya está bien? Espera que salgo con vos Ok Doble cara Doble familia Es horrible, Cielo Otro más Ahora no me importan ni las cosechas Ni pasar la tarde con mamá Ahora odio la lluvia ¡Te cumpleaños, Nena Ignacio! Ah, cumpleaños, milenio en esta lluvia, alto título, re largo Buen día, vamos, vamos, buen día, arriba ¡Depuerde, tío! Vamos, vamos, tacho, dale, dale, tacho Ya mirá cómo se ve un poco de chico, por listo, arriba, arriba Vamos, dale, vio Nico, ¿sigue lloviendo? Sí, sigue lloviendo, por el colegio aquí enfrente no se van a mojar mucho, vamos, arriba Te fui arriba, dale Calidad, eww Ay, chico, no, no puedo así, eh Arriba, que hay que ir al colegio Dale, Marita, Marita No duerme, no duerme, jo Dejó de llover, dejó de llover Dale, sí Vamos, a despertar, arriba ¿Qué? ¿Qué pasa? schon,ton, ¿qué pasó? Gracias por escucharme. Gracias. Vamos, arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A despertar si te quiere el cole! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Vamos! Me van a mirar a venir del cole. No, vamos a salir. Vamos al colegio. Bueno, vamos. Vamos, vamos a llegar tarde. ¡Tiago, vamos! ¡Arriba! ¡Tiago! ¡Déjamelo de acuerdo a mí, tío! ¡Déjamelo a mí! ¡Yo lo saco, Cielo! ¡Dale! ¡Llega exhalado! ¡Eh! ¡Pero pará! ¡Ah! ¡Me estoy afeitando, maldad! ¡Ay! ¡Este humo! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Londres! ¿Qué pasó acá? ¡Ah! ¡Es cálido, es cálido! Bueno, bueno. ¿Qué realidad? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, y... Escuchame una cosa. Dejá de afeitarte que no vas a encontrar ningún pelo. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No parles de permiso. Sí. Ahí está, justo. Se equivocó de fecha. Pensó que era de 25 de mayo y la pintó de negrita. ¡Ja, ja, ja! Me equivocé. Pensé que era la del casa de la negrita. ¡Está bien, nunca! ¡Sí eres! ¡No se ve una mierda! Sí, sí. Perdóname, chiquita. Perdóname que te... ¿Dónde estás? Porque no te veo bien. Ahí está. Ahora sí te veo. Hace un poquito más de señas. Perfecto. ¿Por qué es este temita del vapor? Marino, ¿me podés explicar, por favor? Sí, porque rejuvenece la piel y estamos haciendo unas manos de vapor para ella. El vapor. El vapor. Y por lo contrario a lo que es el corcho quemado en la piel. Sí. Digamos, calidad de lo que quiero es verse mucho más linda. Eso es lo que pasa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Bueno, ¿me ayudás con el tema de la... Es mi cabeza que se está explotando eso? Es el tema del desayuno. Sí, ¿qué hago? Sí. Normal, no sé. Ah, yo me voy a apoyar, me voy a apoyar. ¡Vamos! ¡Lombo! No te se portan bien, no se metan en quilombo. Nunca quiero decir la palabra de Dios. Falta caridad. Sí, ¿dónde está caridad? Esa es la pregunta. ¿Dónde está? ¡Caridad! ¡Ay! 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 ¡Casi se mata! ¿Qué, hice algo mal? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Moyera! ¡Cuando cuentes ya te vas a cambiar, ya! ¿Te pones algo que te pasa? ¡Ya! ¡Ya pasó, ya! ¿Qué? ¿Que te vayas a cambiar? ¡Ya! ¡Que te pongas un pantalón! ¡Jajaja! ¡Feliz cumpleaños de nuevo, niño Ignacio! ¡Gracias, Juli! ¡Gracias, Juli! ¡Ya estoy! Eh, esperá, esperá, esperá un poquito, caridad. Esperá. ¡Ja, ja! Un toquecito de calor, nomás, ¿no? ¡Mas gracias a la vez! ¡Chau! ¡Ja, ja, 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 ja! Una puerta, ya fue. Sí. ¡Ya está! Estás mejor veo que saliste de la cueva. Sí, sí. Nico, quiero que hablemos de algo. Sí, llename. ¿Vamos? Dale. ¡Feliz cumple, Nacho! ¡Feliz cumple Nacho! ¡Feliz cumple Nacho! ¡Feliz cumple Nacho! ¡Gracias. ¡Feliz cumple, loco! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Cuántos? Que bueno, chicos, ¿no? Sí. ¡Feliz cumple Nachito. ¡Paisa! ¡Ay! Bueno, gracias. ¿Sabes qué día es hoy, no? Sí, sí. ¡Mien cumpleaños, Paisa. ¿Cómo uno va a saber qué día es hoy, sí? Sí, ¿el día que vas a ablancarlo ¿no? Ah, sí, 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 también. Sí. Bueno. ¿Vamos? Vamos. La veo esa. Yo sé que a lo mejor no sirve lo que te voy a decir, pero... No sé, estuve pensando. Quiero. A lo mejor lo que nos pasó tiene que ver con, no sé, con un aprendizaje, con... No sé, a lo mejor tiene un sentido, ¿no? ¿Te podés correr? ¿A vos te parece un sentido para tanto dolor? Nos mataron a nuestro hijo Nicolás. Se fue de papel, ahí va. Se fue de papel. Yo soy culpable, yo tendré que haber estado, yo no sabía, no... Yo no pensé que era mío y la verdad que me hubiera gustado protegerte, pero... ¿Cómo tenés la culpa? No, sí, yo tengo la culpa. Créeme que... Yo sé que tengo la culpa, yo tendré que haber estado a lo tuyo. Yo sé que vas a estar bien. Yo... Yo sé que necesitas tu tiempo y que vas a estar bien, ¿sí? Yo ya me tomé todo mi tiempo. Bueno... No te preocupes. Vos hiciste todo lo que podías hacer por mí. Me llevaste al reloj. Me salvaste, Nicolás, no te preocupes. Hay varios cumpleaños en esta temporada, me olvidé de decirlo al principio, pero hay varios cumpleaños. Sigamos. Pero yo ya estoy bien, yo no voy a llorar. No, yo... Yo podría haber hecho mucho más. Yo voy a hacer más, vos vas a estar bien, no nos podemos quedar los dos. Uno de los dos tiene que estar fuerte, si nos quedamos los dos se cae todo, créeme. Ya te dije. Yo ya estoy bien. No sé, no sé qué va a pasar acá, pero... A lo mejor podemos tener otros hijos, no... No quiero hablar de nuestro futuro, Nicolás. No te dije que quería hablar por eso. Quiero que hablemos de lo que nos hicieron esto. Quiero que paguen por lo que nos hicieron. Juan Cruz me lo acaba de confirmar. Cielo perdió el embarazo de Bauer. Ya tiene lo que quería, entonces. Sin ese bebé en el medio, volvemos a tener el manejo de la situación. Me alegro tantísimo. Y ahora me voy, por si vuelve la tormenta. Tiempo loco, ¿no? Tiempo oscuro, dice Juan Cruz. Acostúmbrate, Tina. Vas a ver muy poco el sol. Y prepárate. Porque el gran día se acerca. Un nuevo peligro acecha a Ramiro. ¿Qué es un nuevo pretendiente para su amada Valeria? Vos todavía leyendo mi novela, tronco. No, no me cambies de tema. ¿Quién es el flaco? En serio te digo, Valeria. Todo lo que escribís acá pasa. No me digas eso. Sabes que no me gusta. Bueno, no quiero que escribas más esas cosas. Bueno, el único pretendiente que tiene Valeria es Ramiro. ¿Eh? No, bueno. Pero si no, así la novela seguramente. Tiene conflicto. Bueno, buscá otro conflicto. Vos tenés imaginación. Esto es un regalo que te manda alguien. ¿Para mí? Sí. Ay, gracias, gato. A ver. Ay, me muero, me muero. Qué lindo. Ay, es divino, mi amor. Gracias. Él no se lo mató. Yo no te regalé. Ese es el pretendiente que me estás escribiendo. Él te lo regaló. Dale, ¿ves? Él tocó la campana vosotros. Dale. Me tocó la campana vosotros. Me tocó la campana vosotros. ¡Este es! ¡Este tanto es! Son asesinos, Nicolás. Nos mataron a nuestro hijo. De verdad. Chilo, yo también siento que me parece que nos metamos en cana. Y me parece que está bien, que nos hacen mal. Pero venganza no es la forma. No, no, no. La venganza. ¿Vos decís a Don Ramán? ¿Qué esperas, Nicolás? ¿Hacer justicia con ellos? No. Hay que responderlas en su mismo idioma. ¿Serían violencia? Ahora la van a conocer. Chilo, ¿por qué no descansás cuando se te pase? ¿Se me pase qué? No tengo una gripe, Nicolás. ¡Tengo odio! ¡Furia! Bueno, el... Martes, como no tengo... ¿Vos viste lo que hizo esa gente? Esos me empujaron a esto. Voy a grabar, voy a hacer... Ahora lo único que me queda es actuar. Bueno, si te pase la furia yo estoy con vos en la noche. Está bien, estoy sola entonces. ¿Te vas a dejar sola? Te afeitaste, vamos. Me tengo que ocupar de cosas más importantes. Es esto del hogar de los chicos. ¿Cómo puedo ser tan frío? No soy frío, cielo, pero en esta no. No te vuelves a mirar a la cara. No te vuelves a mirar a la cara. No, no, no... No se iba a ver qué es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso me falta para Thiago. Thiago. De Hilda. Hilda. La abuela de Thiago. La abuela de Thiago. Sí. Sí. Necesito otro Extreme Makeover para hoy. Pero tiene... Vengan, eh. Sí. Bueno, está bien. Está bien. Pago el triple, eh. Venite porque no existís. A vos te digas, eh. Bueno. Bueno, listo. Quedamos así. Gracias, eh. Chau. Chicas. Hoy es mi cumpleaños. Y hoy lo festejo. Traición fue mi guerra. Así que... Vengan, eh. Pónganse lindas. Vengan con amigas. No se preocupen. Todas, todas entran. Mientras que sean mujeres entran todas. Vengan que explota, eh. Explota. ¿Puedo hablar con vos? Eh... Sí. Bueno, en realidad sabes que no iba a invitar a nadie primero. Si me lo venís a robar, está todo bien. Venís. No. Escúchame. Sí. ¿Vos no le podrías decir a tu viejo que saque a terremoto de la cárcel? Ese maremoto. Después de cómo me sacudió. Se va a comer un lindo barrio, ¿sí? ¿Venís? Todo bien, eh. ¡Simon! Bueno, eh. Mar. ¿Recibiste mis mensajes? Te mandé un montón de mensajes. No le importa. No podía parar de pensar en vos. Trañé mucho, mamá. ¿Cómo que mucho no le importa? ¿No qué? No sé, Mar. Si vos no sos capaz de escuarte por mí, yo no puedo ser tu novia. Te cerro el orto, Simón. No, 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 no. No está bien que la abras. Es de los chicos. No... No me importa. Sí, pero vos... No me importa. No, pero vos no podés leer la cosa de los chicos. Es algo íntimo. No está bueno que lo leas y no me parece. ¿Qué dice? Quiere encontrarse para descubrir juntos la verdad sobre Juan Cruz. No está bien. No está bien. No está bien. Te dije, no había que leerla. Es para Tiago, la carga. Si querés hacer algo con Juan Cruz, lo hacemos por otro lado. No está bueno esto. No está bien. No está bien, ¿qué? Esta es mi propia guerra. Con ese enfermo que me tocó mi hijo. Yo no voy a parar hasta vengarme de esa basura. ¡Vos, Alistro! ¿Qué vas a hacer, cielo? Eh, hablan señores. Eh, ¿cérate? Pará, pará, pará. ¡Eh, eh, eh! No tienen cosas. Ché, broma su casa, todavía no yo, así que... ¿Por qué no aprovechan a ver que me regalan esta noche? ¿Eh? Ché, 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 ché. Nachito me... me contaron que hoy blanque es con caridad. Qué gran. ¿Qué? No te dan con nosotros, no te dan con nosotros. ¡Cualquier, yo no en realidad! ¡Pues no en realidad! ¡Chau! Que no paraba de besarte Ah, lo he sartado Bueno, escuchame una cosa Igual vos hacete la superada, la que no te importa Dale, ok Yo te aviso si viene el... un besito Te amo, ¿qué te pasa que estás así conmigo? No, no, nada pasa Que estoy con un poco de problemas Aclara, como en un ser presidente, ¿no? Escuchame una cosa, vos te tenés que relajar un poquito, bebé ¿Como qué dijo? ¿Como qué dijo? No, no, nada pasa que estoy con un poco de problemas Aclara, como en un ser presidente, ¿no? Escuchame una cosa, vos te tenés que relajar un poquito, bebé Ah, bueno Tranquilo, bebé, trae que usted maneje nada Dale, ¿me podés dejar ver lo que tuviste? No, no, ¿para qué? ¿Para qué no me sustituye ni para? Sí, si metés un tercero en la historia Quiero ver, pará, pará Ramiro moría de celos y Valeria seguía recibiendo regalos de su... ¿Qué más te regaló? Nada, 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 nada ¿Qué más te regaló? No pasa, no te agarra, no te agarra ¿Por qué no te agarra? Basta, cortala ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, Simón? ¿Tenés sueño más? Ah, no me toques Ah, gracias Sí, sí, estoy un poco embolada ¿Hacer mo? ¿Qué hace, amigo? Por ese ni imagen vos Ah, gracias Sí Estás hermosa, Lali Hermosa te queda esa remera Sí, estoy un poco embolada Si me dejás ayudarte Capaz que... Me estás tirando el lino No me toques, ¿sí? Perdóname No, estoy Te decía que... Que si querés después de clase vamos a casa y... ¿Qué es? Te hago la raíz cúbica ¿Qué es, hijo? Tomáee ¿Qué? ¿Te explicaste? ¿Qué es? ¿Qué pasa? No, eh... Le estaba pegando, le estaba pegando porque... Contale vos, o le cuento yo No, tenía un piojo enorme, chicos Un piojo... Sí, un piojo enorme se lo estaba matando Porque se tendría que lavar el pelo, no? Y la boca también Perdón, profe... Necesito hablar con una alumna No, no puede... Eh, no... Sí, no, justamente no me parece porque... Justamente no me parece No, no me parece... Plata No, no me parece que me interrumpa porque soy burra e insisto a aprender, así que... Con la señorita recante, necesito hablar, profesor No, no va a poder ser ¿Qué hora tu papi te deja hablar conmigo? Uuuuuh... Bueno, a ver... ¿Qué le dijo? Para hablar cosas personales, me parece que... ¿Qué hora tu papi te deja hablar conmigo? Con la señorita recante, necesito hablar, profesor No, no va a poder ser ¿Qué hora tu papi te deja hablar conmigo? Uuuuh... Bueno, a ver... Para hablar cosas personales, me parece que está el recreo No, no es personal, profe Es para explicarle bien lo que pasó con la reunión de padres Ah... Ah bueno... Si... Si lo haces, me parece que sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podría hablar con... Cierta rechata tela, ¿no? Bueno, sí ¿Sabes qué salga? Así puedo seguir... Divina... Con la clase No... No... Esto ya... Me sobrepasa... Seguimos, por favor Ya me sobrepasa Profesora Vera La necesito urgente en biblioteca, por favor No... ¿Qué va a pasar? Ah, este enano lo voy a matar Basta, basta También con él te vas a abrir el portal Ya está ¿Qué va a pasar? Rockland 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 ¿Puedes estar? Mucha, me sigo defendido porque... Bueno, sigan trabajando que ya saben ¡Ni! ¡Ni! ¿Por qué ahí? Mara, mi viejo es un tipo muy jodido Tiene un viejo muy cobarde, ¿no? Sí, sí, puede ser Pero te amo ¡Nooo! 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 ¡Prendieron mis cosas! ¡Nooo! ¡Basta! Ya te pedí, perdón No sé qué más hacer No, no hagas nada Como cuando esté a tu casa, nada Mira, si no hice nada Fue por mí, no por vos Sí, ya sé Ya sé que no te la vamos a ver Ya sé Sánimo la ruedilla, ¿eh? ¿Pero qué es que leí? ¿Está mi viejo ahí? ¿Qué querés que haga? ¿Qué tiene que esté tu viejo? ¡Ay no! Es una negra, man Yo sabes que me encuentro Sabes que soy tímido ¡Lenteja! ¿Sabes que me cuesta? ¡Chile! ¿De qué hablan? Por eso Sos un cobarde ¿No te das cuenta que me cuesta? ¿Por qué no? ¿Por qué te ayudaste a atacarme? Tu viejo me atacó a mí Me dejó pintada a látex Y no hiciste nada para frenarme ¿Pero por qué no pude? Siempre ¿Sabes que odio? Siempre loco de arreglar las cosas Me está enterando de todo, todo, hijo de Dios No es así como tu amiguito Tiago Que no pudo aguantarse y me metió los cuernos Hicimos con esa que leamos pata de chorro de aceite y cantosa ¿Qué tiene que ver, Tiago, man? No Porque si se enganchaba con elmejas, ¿no? No Así es un tarado importante No me tengo Por lo menos soy cobarde No, no No Yo Yo no quiero un novio así, Simón Ya estoy ¡Qué maravilloso, chicos! Discutiendo en mi despacho Perdón que nos escuchó Todo el colegio los está escuchando Estudiantes, a estudiar Se rearmó, guacho Así que Paco te escupió al asado Y bueno, son cosas que pasan ¿Por qué no le pedís consejos a Santiago? Le tiene clara con Remarda con la Blanqui ¿Y qué me metes a mi imbécil? Déjalo, Tiago ¿No ves que está tontito por su cumple? Paisa Paisa Esta noche la rompemos, ¿no? ¿Qué? 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 Si no blanqueas, te cierro la tranquera, ¿ocho? Tengo este igual Te lo ayuda ¿Te acordás de nosotras? Sí, sí, pero si yo no le pagué eso porque no... Ay, no, no, porque te había ganado un premio, tranqui ¿Y a quién no sabe? ¿Qué? 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 ¿Diga? Señora Isla ¿Qué tal? Habla Cielo, la tutora de Tiago Usted le mandó una carta, ¿no? Sí Yo me manejé así porque no sabía cómo... No se preocupe, Isla, está todo bien Yo le propongo algo ¿Por qué no viene al hogar y hablamos un poquito más tranquila? Sí, te ha aprendido Eh... Sí, sí, cómo no, gracias Te ha aprendido, sí La esperamos, Isla Listo ¿Qué haces? La cita de Nicolás ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Que la dejara ir? ¿Quieres jugar? Que dilate el tema Vamos a jugar ¿Quieres jugar, Juan Cruz? Vamos a jugar, Juan Cruz Si Juan Cruz quiere a su madre, la va a tener que venir a buscar Y ahí se va a topar conmigo Si no, no es la solución Me parece que vos no sos así No está bien lo que estás haciendo Yo me voy a vengar de ese tipo Y vos no me vas a frenar A la mierda ¿Vos te das cuenta como me hablás? ¿Vos te das cuenta? ¿Vos te das cuenta? Me puso picante cielo Hice muy bien lo que hago, Nicolás Hice muy bien lo que sos capaz de hacer Me puso picante cielo ¿Vos te olvidas que crucé el portal? No, no me olvido Pero me parece que estás yendo al diablo No me jodas, Nicolás ¿Yo te jodo? ¿Yo te jodo? Escuchame Escuchame, abrí los ojos No está bien lo que estás haciendo Yo no te estoy jodiendo Vos, escuchame a mí ¿Qué pasa? Preguntale a tu novia qué pasa ¿Quieres jugar al ángel vengador? ¡Basta! 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 No me jodas ¿Qué les pasa a ustedes? ¿A nadie le importa lo que me pasa? Nadie me ayuda Ninguno de ustedes más me ayuda Lo único que les importa es saber quién amo más Si te amo más a vos Si te amo más a vos ¿Con quién me quedo? ¿Lo que realmente me pasa a quién le importa? ¡A nadie! Ese tipo me mató a mi hijo Yo no voy a parar ¡Aunque esté sola! A la mierda todo ¿Te gustó el regalo? Por tu cara diría que sí Pero esa sonrisa La tenés siempre, ¿no? Yo no soy así Tan torpe ni tan cobarde Suelo dar la cara Y si vos me la querés ver Voy al cumple de Nachito ¿Vos vas? ¿Nos vemos? ¿Quién era? ¿Con quién te mensajeabas tanto? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no Quiero ver cómo avanza el culebrón A ver el pretendiente Y por dónde anda A ver cómo va la historia ¿Qué estás loco? ¿Sos tonto? ¿Qué te pasa? No, no estoy loco Te estoy tirando letra para tu culebrón nada más ¿Con quién te mensajeabas? ¡Dejá de vigilarme! ¿Ves? ¿Ves? Te conozco Cuando saltás así es porque escondés algo No me cansé, tronco No me cansé No me cansé A ver cómo sale mi gordita Bueno, mi chica de curvas exóticas Queda mejor Bueno, chicas, gracias Gracias, pero no me parece mucho Ay, no Si está divina, ¿sás otra? Ay, qué bueno Sí ¿Y eso es bueno o mal? Para vos, eso es muy bueno Bueno, entonces le voy a mostrar a las chicas Gracias, ¿eh? ¿Saben por dónde se salen? Sí, 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 por allá Pero caminá derecha, ¿eh? Sí, sí Bueno, gracias, ¿eh? Ya ¡Qué chile encantado! Sí, de verdad que sale carito el Extreme Makeover Pero valió la pena La dejaron irreconocible, chicas Bueno, las acompaño hasta la salida Así que cualquier cosita la llamo ¡Nacho! ¡Cagaste! Estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás Es una locura todo esto, cielo No me importa lo que pienses No quiero que te metas Bueno, pero... A ver, yo no quiero que hagas esto No quiero Vos no sos nadie para decirme lo que tengo que hacer ¿No eres nadie? Yo tampoco soy nadie Y ellas sí son alguien Así que escúchalas A lo mejor no se están en la cabeza Y paramos un poco Y claro, sabemos perfectamente que es un horror horrible todo lo que te está pasando Pero no podés jugar con este tipo No te metas con él Por favor, te lo pido Yo te pido un favor a vos No te metas No tenés nada que ver con esto Que si no, pero es que si yo me estoy metiendo es porque me importás, Gordy Dejate de joder, Malmina Siempre te estás metiendo en mi vida Una vez que el cielo se salga del personaje Dulce y tierno Y se vaya a este otro personaje Mamá La tenés que aguantar, eh En la vida, en la vida de Nicolás ¿Por qué no bebís tu vida, nena? Dejame en paz Pero... Solcito, vos nunca fuiste tan... ¡Oscura! ¡Vamos! Al mal tiempo, buena cara ¿Mmm? Diosito quieta, pero no... ¿Ahorca? ¿Y dónde estaba tu diosito cuando mataron a mi bebé? ¡Oba! ¡Oba! ¡Alguien! ¡Polón! ¡Hola! ¡No se le mueve ni un pera, viejo! ¡Hilda! ¿Qué tal? Miren, 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 miren Miren, eh ¡El viento que hay! Me vengo al pasero, sino en la parte de adelante La que viene Hola Impecable Yo soy Hilda Hilda ¿Qué tal? Yo soy Cielo, yo hablé con usted hoy más temprano Bueno, bienvenida ahí Hay gente que ya conocés Ella es Feli, nos ayuda acá en casa Hola Cielo, Cielo, por favor, pensá Pensá, pensá No, no, no hagas esto No tenés por qué fumar parte de esto, si no querés ¡Uh! ¡Miren! ¡Mamá! Se nos cae el mundo abajo acá ¿Qué haces? ¿Todo bien? Tía Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Yo soy Thiago No sé quién es ¡Tu abuela, Thiago! Perdón Pero... Bueno No saben cómo arrugó con el director ¿Qué hizo el dato? Nada Como siempre, nada Exijo una explicación Eh... Lo que pasó fue que... Fue mi culpa ¿Es cierto esto? La rechabaleta Tiene cinco amonestaciones Rinaldi No puede ser tan garca, ¿no? Flor de gallina resultó ser Simón Chicos, yo les digo que esa vieja tiene algo En serio Igual no sé ni cómo dijo que es el juzgado de menores Pero no creo Pero pará, para vos tiene algo que ver con... ¿Cece? No Dale, es uno como presidente, ¿no? No, no, no creo No, no creo Estuvo con el presidente No se lo voy a bajar para ver algo acá Está tan revolvulando Yo... yo digo Con Jamien va a ser siempre así Histeria va Histeria viene La verdad, ¿sabes qué? Me estoy cansando No, yo con Tacho estoy muy bien Pero... Necesito algo más Como el ángel rojo ¿Y lo celoso que es el tronco? Ah, prefiero que sea celoso y no un cobarde Sí, sí, me la quiero y chorrear a Vale Pero yo todavía no sé quién es ese gel No, a mí no me miré de rama Mirálo, Nachito No, Nachito está en la mano con caridad Sí, 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 sí Y le doy vergüenza, chicas Contraté una maquilladora para que me recauchote Ay, cálida ¿Eh? ¿Vos qué le dijiste? ¿Caucho vos le pagaste esas mujeres? ¿Qué mujeres? No me vi ninguna mujer Pero igual, es que estás muy, muy linda Así que te quiero así esta noche, ¿eh? Dale Le doy vergüenza Ay, no le hagas caso, cari, es un gil Ay, ciudad, me la puedo enfrentar, por favor ¿Y vos? Tengo una miradora secreta Chicos, no sé qué hacer con Melody Yo a la gitana le doy una semana Valeria, que no se me haga la loca Bueno, 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 che Nos parecemos un poco minitas hablando así de amores Sí, sí, sí ¿Por qué no nos cambiamos mejor? Sí, dale, dale Pásale No, yo no voy a ir porque va Simone y nada ¡Vas a ir! ¡Vas a ir! ¡Vas a ir! ¡Es una locura! Cielo Cielo, me dejas hablar a mí, yo la conozco La mía también la conoce Y ninguno de ustedes no le puede sacar información de dónde encontrarás Juan Cruz Así que mucho nos sirve lo que haces, Nicolás Yo no podré mamá, ¿cómo me haces eso? ¿Cómo me haces eso? Solo entiendo Disculpe, ¿eh? Lo que pasa es que esta casa a veces se pone un poquito así como un logero Yo jamás la vi así No yo tampoco, pero me parece que tenemos que entenderla Bueno, entenderla Sí Mucha paciencia no me queda a mí, ¿eh? Eh No sé qué hacer Pero bueno, no Eh Voy a hacer una pequeña Introducción aquí Y vuelvo en unos segundos Voz En Gracias. 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 Al dar un toque. Ponte necesitaba ir a la circulación. Y nada... Sigamos. Perdón por... Te escalaran... ¿ No sé cuánto tiempo estuve... Estuve parado el video? Así que... Ehh... No sé, seguramente va a durar una hora. Un poquito más. ¿No? Sí Pero si no se ofende Yo quisiera hablar con Tiago ¿Puede ser? Sí Pero va a tener que responderle unas cositas a mí Bueno, va a ponerle un poco de onda, che Ay, no tiene, gordo ¿Y por qué crees que se quedó sin novia, eh? Ah, porque vos te sobran los flacos, ¿no? ¿Qué gracioso? Escúchame Igual a mí con uno me basta y me sobra, te cuento Pará, ¿qué me estás chapando? Si le digo, se muere ¿Qué onda? ¿Un capítulo nuevo, eh? ¿Qué te importa, gato? Mucho me importa, ¿qué? ¿Me metiste los cuernos de nuevo? No, no, no A ver si se corre que me quiero final Dale, que llegamos tarde a la fiesta No, vos no me vas a hacer la fiesta No, no, claro, no, si yo no voy Yo nada más me quería afeitar, pues me pincha con buruita, nada más Ay, por eso No vas a venir, no voy a ir, no voy a ir Te morís, te morís Pero por favor, nada que ver, chicas Te morís Bueno, sí, sí, ¿me llevan? No 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 No, ya van a querer entrar el chivorio de Sheka Caridad ¿Sos vos? Es un éxito esta fiesta, mirá, mirá la mercedada allá afuera mirando Josefina, querida Hola ¿Cómo estás? Pero ¿cómo te vas? Hola No, pero por favor, es un placer Hola ¿Cómo estás, querida? Bueno, al fin Ah, bueno Bienvenidos a mi fiesta, ¿eh? Alto Rancho, ¿eh? Sí Feliz cumple Gracias Feliz cumple Gracias ¡Qué fiesta, ¿eh? Bueno, no es para menos Es un pere salsamendi, ¿no? Sí Pero encantadísimo Tu noviacita, ¿no? No, no, no Nachito no tiene novia O sí No, bueno, vos sabés cómo es esto Siempre un huevecito hay Siempre, ¿eh? Tranquilo Ah, 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 ¿qué es esto? Te debemos hacer regalo Y la otra Bueno Ah, mira Gracias, igual, por venir No, son macanudas Tranquila, voy No sé por qué Pero ¿qué es este pantapájaros? ¿Por qué fue así? Feliz cumple, Nachito ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué te cambiaste? ¿Por qué viniste así vestida? Vine como soy Si te gusta, vine Y si no, ya te dije A pascar otro campo ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto hoy? ¿Por qué te cambiaste? Es un quema y... Se le sacan de risa No sos para mí Dele cumple, Nachito ¿Quién se hace mamarracho, Nachito? ¡Cafecito! ¿Y? ¿Cómo anda la cosa? ¿Se viene la tormenta? ¿Pronóstico reservado? ¿Por ahí despeja? ¿Novedades? Nada ¿Azúcar? ¡Ay, qué chambona! Ya le traigo Franca me copia Sí, ¿qué pasa? Cielito Digo, la mucama revista Está con una tal Hilda Supuesta abuela de Tiago ¿Supuesta madre de Juan Cruz? Pregunto ¿Supuestamente peligrosa? Vos para la oreja Que eso te sale bastante bien Juan Cruz Cielo está en la casa Con una tal Hilda Dicen que podría ser su madre ¿Es así? ¿Y? Nada, ya está Dice lo que ya sabemos Que el hijo desapareció Que cree que fue Bartolomé Y todo un rosario Bueno, ya está entonces ¿Se va? No Sabe más No la voy a dejar ir Es mi carnada Con ella, él le va a caer A ver, escuchame O sea, vos escuchá Lo que estás diciendo O sea, no sos vos La que está hablando ahí Esta soy yo Esta soy Bueno, listo Ya está, vení Vení acá Vení acá Vení acá ¿Vos te quedás ahí? Paisa, ¿dónde vas? ¿Qué haces? No voy a pata No se me van a caer los anillos Pero pará ¿Por qué? ¿Por qué un chiste hoy, no? ¿Por qué te cambiaste? Soy del campo Pero no soy ninguna caiga del catre ¿Le pagaste a esas mujeres? ¿Para qué me hagan tu medida? Sí, sí Yo soy así Ya sé Ya sé que yo soy así Pero fue un detalle eso, nada más Tanta vergüenza te doy ¿Te entendés, ven? ¿Qué querés que entienda? Te tratás como un perro Yo no quiero eso Por favor Están cambiando Nunca nadie me quiso bien Y yo tampoco nunca quise bien a nadie Hasta que se date vos Por favor no me digas sola ¿Por qué estaba lloviendo? ¿Por qué? ¿Dónde está el gato? ¿Qué? Que el cari está afuera con el gilón No, no, no Marcari sabe cuidarse sola ¿Quién piensa que es el tipo que manda los mensajes? Rama, vale No, Rama no Está recontra el otro ¿Qué gato? No, Nacho Nacho que es un recontra gasto Sí, me estoy Sí, voy al baño Sí, anda, anda Anda, anda Vení acá, vení acá ¿Quién me está pateando el racho? No, no sé Decime, dale Vos a ver Ves, te mando una mujer Te conozco, Mar ¿Mujer? Rafa, no me lo contó No, no me preguntás a mí Yo no tengo nada que ver No sé Mar, pará Necesito que me escuches Ya te escuché, señor Y vos ya no escuchaste a mí Ya está No, no me escuchaste, Mar Vos no lo conocés a mi viejo Si lo conocieras, me entenderías No sé Yo le tengo mucho miedo, hermano Mucho miedo Siempre hice lo que él quiso Él me convirtió en un autista Eh, ponele Toda mi vida vivía anestesiado Ponele Vos me está despertando No me vas a aguantar, hermano No me vas a caer Si me dejame acá, hijo No me sueltes, hermano Necesito Seguramente lo corten No me perdí Porque, tía Tía, por favor, no me dejes No me dejás de esto Yo no te voy a soltar Que no me escuches Entonces, escuchame No es la forma Te vas a lastimar O vas a lastimar a los demás No es la forma Entendé y aprendé Escuchá Mirá, Nicolás En un abrir y cerrar de ojos Te puedo dejar de estar sacando Si no estás conmigo en esta Dejame sola Yo estoy con vos, pero así no Si sos tan cobarde No soy cobarde No importa lo que le hicieron a tu hijo Allá vos, Nicolás Pero yo sí perdí un hijo Yo también perdí un hijo Ese era mi hijo Vos no estás sola en este mundo No está bien que me hables así Yo también lo perdí A mí también me cuesta todo esto No tenés idea de la ilusión Que yo tenía que decir Ahora sí, ahora sí, papi Era nuestro sueño Era nuestro hijo Así que tenés cuidado con Dalas Porque a mí también me mataron Cada segundo que pase Y pienso que no va a estar ¿Sabés lo que me cuesta? Levantarme de la cama ¿Sabés lo que me cuesta? Seguir viviendo pensando Que lo único que íbamos a compartir En este momento No está Estoy vacío Ayúdame con esto que soy Ayúdame, por favor, ayúdame No me dejes solo, por favor Te lo pido No estás solo Parrugio la boca Te aburre ¿Qué va a tardar, Pachito? ¿Quieres decir que se es así todo mojado? ¿De dónde venís? De afuera Dame una toalla, nena Basta, papá No es del servicio Ella es carida Y es... Dale, decilo Es mi novia ¡Decilo! ¿Qué? Su novia, pelado Su novia, pelado Respeto, se lo dije, ¿eh? Bueno No había trencito, che Tranquilo, Chito Estás solo en la calle Milda, le pido mil disculpas Lo estamos pasando en buen momento Y... Ya vamos a hablar con... Un teado Hay que protegerlo, ¿sabes? Ese tipo, Juan Cruz, no lo deja en paz Lo llama todo el tiempo Lo tortura, no lo deja tranquilo No le hace bien Ni a él ni a ninguno de nosotros A todos nos atacó Por culpa de ese tipo Nosotros perdimos un hijo Y yo creí que usted Alza la madre por ahí Podría encontrar alguna manera De tener contacto con él No sé Eh... Eso no es mi hijo Es difícil ¿Qué quiere decir? Luego que... Mi hijo desapareció No atiendas No, pero... No atiendas ¿Hola? Ah Sí, ¿de dónde sacaste mi número de teléfono? ¡Maldita, sos pelotuda! Ahí te pasa No sé qué hablar con usted ¿Te vas ya de ahí? Está bien Pero déjanos en paz A mí A esta gente ¿Te vas ya? ¡Basta! ¡Me cansé de esta tortura! ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? ¡Ca ya! Y te vas ya de ahí Ahora ¡No! Les voy a decir Que esta persona que habla Es Juan Cruz Es una sombra No es Ni siquiera la sombra de mi hijo No es mi hijo, ni es ¡Termin la noche, macho! Y ahora ¡AMIGO! ¡AMIGO! ¡TODO NUEVO! ¿Qué va a pasar? Llevo el momento de aclarar las cuentas, Kanka Pan, pan Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que tu novia le vete pescado podrido eso? Callate, nena ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te explique esa? ¿Qué te explique que hacían el cumpleaños de Nacho Congelo? Mark no se lo quiso decir, pero Alegría De una, de frente más se lo dijo Yo no soy ni tu mujer, ni tu novia, ni nada Y tuya, tampoco Desde hoy, yo no soy de nadie ¡Vamá! ¡Era! 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 Pero bueno, bueno Eso no es todo Hoy tocamos cuatro Pero en realidad en la banda somos cinco Sí Y el quinto integrante puede estar entre todos Vamos a hacer un casting por internet Para que ustedes puedan anotarse para ser el quinto integrante de Matt ¡Sos vos y te mato! ¡Sos vos y te mato! Bueno gente, lo voy a dejar por acá Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Era! ¡Era!